Me llamo Raúl, me llamo David Villa, soy español, pero vivo en Estados Unidos. Soy un inmigrante y soy un jugador de fútbol. En el mundo del deporte nada importa más que el respeto. Como jugador de fútbol he jugado contra gente de muchas nacionalidades y religiones diferentes. Competíamos para ganar, pero siempre nos respetábamos los unos a los otros. La diversidad en el fútbol hace que nuestro deporte sea mejor, más popular e interesante para gente de todo el mundo. De la misma manera, la diversidad hace que nuestras sociedades sean más fuertes. Es por eso que la Liga se ha unido a la campaña Juntos. Únete a Juntos hoy para mostrar tu apoyo hacia aquellas personas que han tenido que abandonar su país y su casa para poder empezar una vida mejor. Gracias. Gracias.